Muy bien, y nos vamos a centrar en los distintos tipos de dólar que han sido tema periodístico, social, económico durante todo el día, críticas desde la oposición. Lo cierto es que se empiezan a poner en práctica, Gisela. Bueno, a ver, un numerito nada más, ¿no? Para ser así, más específico, 17 cotizaciones de dólares. ¿17? ¿En serio? De dólar tenemos aquí en la Argentina. Exactamente, porque claro, empezamos a contar. Algunos nos van a resonar porque son más cercanos, otros quizás no son tan populares. Obviamente es para distintos sectores, pero tenemos una información armada para que podamos ver estas 17 cotizaciones y cómo va también empujando a qué, al Blue. Lo que todos estamos mirando de cerca siempre, cómo cierra el Blue, que es la divisa norteamericana en el mercado paralelo y que también afecta o influye en todo lo demás, ¿no? Porque obviamente nadie lo basa sobre el oficial. Nadie lo basa sobre el oficial y encima el Blue también incide en el oficial, te dicen los que compran mucho. Totalmente. Se va mucho para arriba el Blue y te tiene que subir el oficial. No puede seguir sosteniéndose tal desfase. 20 centavos hoy el oficial subió. Bueno, viste, es por goteo la cosa. Lo que sí subió, cerca de, bueno, a ver, ayer se roba 281, creo, el Blue. No lo recuerdo. Bueno, hoy 288, ¿sí? 288, 89 también se vendía. Pero ni 281, ni 288, ni 310 son los números valiosos hoy. Hoy el número valioso es el que dijo Gisela Campos. 17 tipos de dólares, ¿en serio? 17 tipos. Bueno, mirá, dólar Qatar. Bien, entra ahora, es para las compras en el exterior, por más de 300 dólares. Claro, claro. Y que tengan que ver también con el mundial, por supuesto. Claro, porque vos por ahí pensabas cuando empezó a mencionarse lo del dólar Qatar, bueno, menos mal, no voy a Qatar, me estoy yendo para otro lugar, al exterior, para otro lugar. Bueno, no, te tenemos que informar que también va a impactar allí porque también está el dólar turista. Obviamente que también las compras que se hagan con la tarjeta de crédito y demás, obviamente van a tener su impuesto. El dólar de lujo, lo que hablábamos ayer, esto de, si te vas, vos que pensabas comprarte la embarcación en el extranjero. Ahí, lo estoy repensando. Bueno, también lo voy a tener que repensar. O algún bien de lujo, también allí hay otra cotización más para esas personas. Exacto, barcos, joyas demasiado caras por encima de un determinado tope, relojes que califican como joyas, uno entiende. Bueno, todo lo que sea un bien suntuario y, por supuesto, lujoso. ¿Ahí cuánto llevamos, Gisela? Tres. Bueno, está el dólar, el dólar Coldplay, ¿no? El dólar Coldplay. Obviamente que tiene que ver esto con las actividades o los espectáculos artísticos internacionales. Claro. Obviamente que también va a tener otro costo. Muy bien. Otra cotización, ¿no? Esto para, claro, todo el que venga de afuera. Dólar oficial. Claro, es para recreaciones y actividades artísticas contratados en el exterior. O sea que acá las productoras y demás van a tener que ver también todo el tema, ¿no? Sí, lo vas a pensar dos veces. Claro, y el tema del turismo, que recién lo pasamos así como a la ligera, pero el tema turismo, después de la pandemia, recordemos que este sector que estaba tan castigado empezó a reactivarse también, pero ahora hay que ver qué dicen las agencias, ¿no? Con respecto a las preguntas o no. Porque ahora también vas a tener un costo adicional si querés contratar servicios para irte, por ejemplo, de vacaciones al exterior. Las agencias lo dicen, desde que debutó el impuesto país, eso los mató mucho. Lo que pasa es que justo dos meses después vino la pandemia. ¿Lo volvemos a colocar, por favor? Sigamos, sigamos. Dólar oficial, bueno, ahí está. Ese es barato. Claro. ¿Y quién puede acceder al dólar oficial? Y cada vez menos gente. Exactamente. Bueno, dólar blue, esto que siempre miramos de cerca y que decimos que incide o influye en la mayoría de los precios que después se van fijando en el mercado, ¿no? El contado con liqui, que no le damos mucha bolilla porque al igual que el dólar MEP o dólar bolsa, son dólares financieros. Pero ¿por qué si hay que darles bolilla? Porque son a veces la línea que te marca dónde van a ir otros tipos de dólar. Te dicen, bueno, te lo junto con el dólar financiero, te lo linkeo ahí, como el dólar soja al principio. Dólar soja es el otro y pongamos el final porque tenemos los últimos. Mayorista, bueno, siempre, es el que se vende a mansalva, digamos, y que también marca mucho al blue. Dólar futuro, dólar ahorro, el dólar MEP, que es el dólar bolsa. Lo que explicabas vos recién, exactamente. Mercado electrónico de pagos y, bueno, todos ellos. Dólar Netflix, dólar CDRs, también el dólar cripto, dólar ledes. Bueno, que por allí, obviamente, todo esto le va a sonar raro porque, como decíamos, son mercados o quizás porciones muy acotadas los que pueden acceder a estos. Pero obviamente que todos inciden en lo mismo, ¿no? Todo recae mucho en el dólar blue. Porque, obviamente, al tener todas estas cotizaciones elevadas, también, o pensadas ya distintas, el dólar blue es lo que hace empujar hacia arriba. El único que queda dudas es el dólar tecno, que no sé si tendrá que ver con la gente. Viste que hay muchas empresas extranjeras que contratan gente acá para que trabajen y les pagan. Pero nos vamos con el que solemos hablar más seguido o con aquel que suele ocuparnos más tiempo. Ah, mirá, 2.90. Así cierra. Así cerró aquí en Mendoza. Claro, en Buenos Aires, 689. Aquí también siempre un besito más. Justamente tiene este valor. Vos recién decías el dólar tecno, que es para quienes exportan servicios o para la industria del conocimiento también que existe, ¿no? La posibilidad de que las empresas que realicen las inversiones superiores a 3 millones de dólares quedan exceptuados de liquidar el 20% de las divisas en el mercado oficial. Pero bueno, no es lo más popular y por eso quizás por ahí no estemos tan relacionados con esas cotizaciones. Pero sos programador, por ejemplo, le vendés a una empresa de afuera y estás trabajando desde tu casa en Mendoza. Exactamente. Tu servicio es hacia el extranjero, bueno, impacta allí también. Bien. Bueno, tenemos del otro lado a un especialista para que nos explique de qué se trata esto y sobre todo si puede seguir avanzando, si puede haber 18, 19, 20 cotizaciones distintas. Marcelo Likanik, economista, está del otro lado. Marcelo, Gisela y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. El gusto es nuestro. Menos mal que ustedes están como acostumbrados a todo esto, pero nosotros los simples mortales de hablar de 17 cotizaciones es como que ya directamente ya no sabemos dónde estamos. ¿O no pasa eso? No, me hace con la cabeza así como que no. No, 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 esto no es normal y los economistas no estamos acostumbrados a estos tipos de cambio en cualquier lado del mundo. Acá en Argentina desconocía la frase de que existen las economías desarrolladas, las subdesarrolladas, las japonesas y las argentinas. Y la Argentina es que se ha probado todo en economía lo que puede llegar a ocurrírsele a alguien en la teoría se ha aplicado acá en Argentina. No, no es común que existan 17 tipos de cambio, no es común que la gente sepa cuál es el valor del dólar en su país de destino y sobre todo no es común que tenga, lo que me dedico a esto, tenga que estar leyendo todos los días para saber cuál es la cotización de cada uno de los dólares y así todo, me sorprendo y me equivoco. Claro, vos sabés qué, Marcelo, en esto una charla que teníamos o que en el día de ayer hablando de estas cotizaciones, esta cantidad de cotizaciones que tenemos, decíamos, ¿pero esto se puede hacer? O sea, imagino que si lo han hecho es porque se puede hacer, digo, no está fuera, digo, del marco legal. Pero, ¿cuánto nos afecta justamente esto cuando hablamos de que necesitamos inversores extranjeros, cuando necesitamos un montón de situaciones o políticas, ¿no?, en cuanto a poder atraer todo eso que necesitamos para el país? ¿Cómo afecta esto? Bueno, de entrada nomás, estas medidas que están tomadas no están pensadas en atraer inversores, estas medidas están tomadas básicamente en proteger la cantidad de dólares que tiene hoy el Banco Central de la República Argentina y tratar de canalizar esos dólares a los importadores que hagan importaciones de insumos que después impliquen que Argentina pueda seguir funcionando. ¿Qué me refiero? Supongamos que hiciéramos importaciones, en este caso para el tema de Mendoza, en barricas que permitieran hacer mejores vinos y que luego pudiéramos exportar los vinos. Para el caso de Buenos Aires o de Córdoba puede ser la importación de autopartes que permitan producir vehículos que luego puedan ser exportados. Pero el tema básico y puntual acá es que no hay suficientes dólares o los dólares suficientes como para que la economía argentina pueda transcurrir tranquilamente en los próximos meses, entonces se hacen este tipo de medidas para resguardar los dólares. Algunas están muy bien a pesar de que sean antipáticas, vamos con un caso básico, ¿no? El famoso dólar Coldplay, que salió ahora, ¿no?, o el dólar cultural, que le llaman. Es lógico que Coldplay pueda comprar los dólares hasta ahora, se puedan comprar los dólares al tipo de cambio oficial, porque ellos hasta ahora podían retirar sus dólares, los pesos, porque todos pagamos entradas en pesos, y ellos podían comprar dólares al tipo de cambio oficial, aproximadamente 150, 157 pesos el dólar, y se los llevan al exterior. Entonces, en ese caso, sería incluso en detrimento de aquellos artistas nacionales. Entonces, vamos al otro caso, supongamos el caso de un auto de lujo importado. Es lógico que el que compra una marca alemana, por ejemplo, pague al tipo de cambio 150 pesos su vehículo, lo estamos subsidiando o lo subsidia el sector exportador de la Argentina. Entonces, algunas cuestiones, a pesar de ser antipáticas, son necesarias. Lo que pasa es que, como estabas diciendo vos ahí, Gisela, creo que esto no es alentador, y los cambios de juego siempre están en contra de todo lo que tiene que ver con aquello que tenga que ver con una planificación e inversión a largo plazo. Porque yo, si tomo una decisión hoy, no sé qué va a pasar dentro de dos meses, tres meses. A ver, creo que estuvimos hablando hace un mes y medio juntos ahí en la redacción, y la situación era totalmente distinta. No sé si se recuerdan, estábamos hablando de 350 pesos el dólar y no sabíamos a cuánto iba a terminar, si seguía, si no subía. Y recordábamos, decíamos, yo creo que hasta acá llegó, y bueno, llegó hasta ahí nomás. Pero acá estas cuestiones de incertidumbre hacen solamente que aquellos proyectos sumamente riesgosos sean los proyectos que puedan venir a invertir. Ahora... Hay que tener un horizonte de planificación lo suficientemente largo para que podamos hacer las cosas o obtener aquellas inversiones que son las que realmente benefician a la Argentina. Claro. Ahora, la sensación que nos queda a muchos es que esto es malo, como bien dice Marcelo, porque implica que no hay un orden y que no hay previsibilidad, Gisela también lo dijo más temprano. La palabra, sí. Y que eso desaliente inversiones. O sea, esto es malo. Ahora, ¿qué pasaría si no lo tuviéramos? Porque el gran problema acá es el desfase que hay, digamos, la famosa brecha. Tienes un dólar oficial que es demasiado bajo y, por lo tanto, perdés muchos dólares a cambio de pesos, que no nos conviene. Vos lo dijiste recién. ¿Cuál es la alternativa, entonces? Sería subir el dólar oficial, lo cual implicaría devaluar. Y eso sería quizá peor. Podría ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿bancás un poquito que haya este desdoblamiento cada vez más amplio, cada vez en más tipos de dólares para perder la menor cantidad de reservas? ¿O decís, tampoco es por acá el camino? ¿Cuál es la alternativa mejor? Veamos, hemos llegado a este punto porque las medidas no se han tomado en su momento, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto en el cual queda o tirarse un precipicio o meterse en la boca del lodo. Sí. Son situaciones no muy bellas las que hay alrededor. Las opciones no son ninguna de las dos atractivas. Pero estoy de acuerdo que en este caso sí deberíamos tomar este tipo de medidas porque no hay suficientes desdoblamiento. Hasta ahora, desde la última charla que habíamos tenido con ustedes, la brecha se había venido cerrando entre el oficial y el paralelo. Y dentro de todo, había tenido sus implicancias negativas, pero se estaba logrando cerrar. Y en algún momento hay que cerrar esa brecha porque estos tipos de medidas solo sirven durante un tiempo. No son medidas que se pueden convivir en la economía. Llevamos tres años de este tipo de medidas. Claro, sí. Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, muchos negocios, en vez de ser productivos, se vuelven financieros. Y el negocio financiero realmente no es el más rentable o el que más trabajos da en la Argentina, sino que pasa por alguna avivada o por encontrar algún pequeño error en la ley para tratar de sacar beneficios inimaginados. Recuerden que estábamos hablando de que hoy, lo hablábamos, creo que la última vez también, el negocio que hay con el tema de todo lo que es el famoso carry trade, es decir, vender dólares, ponerlos en plazo fijo o en algún tipo de renta fija y después volver a comprar los dólares, está dando valores altísimos. Eso no es algo que haga el público en general. Lo hacen algunas personas que tienen mucho dinero que realmente se han beneficiado con esto. Entonces, Marcelo, tu respuesta es, banco estas alternativas que están ahora porque lo otro sería peor, devaluar sería peor, pero no sostenerlas en el tiempo. Eso es lo que yo entendí. Exactamente. Esto tiene que ser una cuestión temporal y tenemos que empezar a hacer algo que es sin cerrar el valor del dólar, porque si no me queda muy barato para importar productos. Ahí me decían, recién estaban hablando y decían, ¿quién puede acceder al dólar oficial? ¿Saben quiénes accederán al dólar oficial? ¿Los que les pagan más bajo todavía que el dólar oficial? A los exportadores. ¿Y saben que lo que exportamos? Mano de obra, trabajo. Entonces, al final terminamos beneficiando a un obrero en Alemania que produce autos de lujo y no terminamos ayudando al viñatero que termina con un vino exportado en el exterior. Esas son las cosas que no se pueden mantener en el tiempo o sostener en el tiempo. Tomemos estas medidas que sean paliatorias. Cuando nos veamos un poquitito con más de fuerza, hay que tomar medidas para que realmente esto funcione normalmente. Vuelvo a repetir, yo como economista había visto de la asunción de masa, por lo menos un camino un poquitito más cercano a lo que sería un mercado más organizado y un poquitito de que las señales sean más claras en la economía. Pero bueno, parece que muchas veces lo urgente termina siendo más relevante que lo importante y finalmente se toman este tipo de medidas antipáticas porque no creo que a ellos les guste tomarla, o sea, al gobierno no les guste tomarla. Pero creo que hoy no les queda otra que tomarla y ver cuánto tiempo lo pueden sostener. Claro, totalmente. Marcelo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por tu predisposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y cuando aprendan todos los tipos de cambios, se los digo uno a uno, porque hoy no me acuerdo cuántos son. Por favor. Mandalo en audio, así lo podemos adelantar, lo ponemos en doble velocidad. Totalmente. Por ahora son 17, puede ser más más adelante. Exactamente, debe ser un audio de cinco minutos, tranquilo. Claro, más o menos, más o menos. Podemos llegar a más todavía, uno nunca sabe. Está bueno aprenderlo. Bueno, gracias Marcelo, abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. Marcelo Licanic, economista. Es que a veces, viste, uno termina tomándolo hasta con cierto humor. Es que sí, es la Argentina. Porque la verdad que si no, él lo decía, las alternativas no son como muy alentadoras las que hay. Entonces, hay que embarcarse y bueno, y seguir, como dijo él, que sean estas soluciones momentáneas, pero que finalmente se encuentre ese camino hacia poder, por lo menos sentir un poquito, que es la palabra previsibilidad, ¿no? Eso te iba a decir. De poder ser más claro en ese futuro. Si pones la medida, quizás avisarla con un poco más de tiempo, porque ¿qué pasa con los que estaban planeando un viaje, por ejemplo? Y dicen, ah, ahora tengo que pagar el doble. El que se va a ir a acatar, ahora tengo que pagar el doble y medio. Bueno. Es fuerte eso. Imagina los diálogos de esas personas. Claro, no los imaginemos. No los vamos a traer al aire tampoco. No los vamos a traer al aire tampoco.